Bueno, a ver, ahora si van las cosas Vacío, vacío Por aquí también Cositas de Lara Bueno Bolsas Más bolsas Todo empacado Ahí también, todo empac Y por aquí más o menos Está todo todavía un poco más desastre Esto tal cual, así en percha, al coche Esto va a tirar Y esto es desastre Monumental En fin, pero bueno Ya lo tenemos todo Olí Toma cariño Y... ¡Pum! Todo también Buenos días Hoy sí que es, por fin Un día bastante importante Ahora, luego a las tres Tengo que ir a firmar El contrato De... Nuestra nueva casa No sé si ha sido muy alto A ver si pasa algo De aquí a allí Ay Dios mío, de verdad Se hizo la luz Y tenía que esperar hasta el sábado Para saber si finalmente la compraba La vendía O la... La alquilaba Y nada La alquila No, la alquila Y... Y super Estoy Todavía no me lo... O sea, que todavía no me lo creo No para nada Luego cuando firme el contrato Ya será O sea, no sé Es que no sé cómo O sea, estoy Que no estoy directamente De verdad Y... Nuestra idea es Irnos de esta casa El jueves Por la mañana Ya con todo Pero de aquí a allí Ir haciendo viajes Prácticamente todos los días Cuando llegue Esto de Trabajar Y ir llevando cosas Porque así el jueves A lo mejor Podríamos alquilar Lo que es un remolque De mudanzas Y en un... Viaje o en dos Tenerlo ya todo claro En dimensiones Son 52 metros cuadrados Más o menos Creo que es como esto De grande Pero lo que pasa Es la disposición Los departamentos Que es lo que necesitamos Ahora mismo Hay tres habitaciones Aunque una de ellas No es muy grande Y se usa como estudio Que de hecho es donde está El armario gigante Porque en nuestra habitación No cabe un armario Tengo muchas ganas De enseñaros Y por fin Podré tener Todas las cosas Ordenadas Que a mí me pone De los nervios Ver todo por medio Y no poder poner Cada cosa en su sitio Me pone de los nervios Y lo que tenemos en mente Es De verdad Hacer selección Vivir con lo mínimo Con lo basic Totalmente O sea Todas esas cosas Que digamos Que hacen aquí Sería Intentar venderlas Según también Que cosas O Tirarlas O algo Pero Vivir con lo De verdad Imprescindible Nos la deja Con muebles Hemos pagado Por esos muebles Y esos muebles Son nuestros Tenemos Un armario grande Tenemos En la cocina Nevera En la habitación De Ethan De momento De Ethan Hay un armario Y una Estantería En el comedor Hay una mesa De madera Super guay Que a mí me encanta Con cuatro Sillas También de madera Hay Una alfombra Y un mueblecito Pequeño Nos ha dejado también Tele El mueble de la tele Y luego nosotros Tenemos una cómoda Y en nuestra habitación Que esto lo tenéis que ver Tenemos lo que es El lavabo Con los muebles De baño De lavabo Y un espejo Para tener las cosas De aseo Y tenemos Cortinas Más o menos opacas Por lo menos Que quitan luz En todas las habitaciones Que eso también Hemos pagado por ello Y este fin de semana Toca Pricolaje Toca pintar Ordenar Oh que guay Que ganas Madre mía Creo que En la vida En la vida Me va a volver a pasar esto De verdad O sea En la vida Ya He aprendido mucho Esta semana Voy a grabar Un house tour De esta casa Para que veáis Exactamente Como Ha sido Como es Esta casa Pero me gustaría Grabarlo A lo mejor Cuando ya no hayan Tantas cosas Por medio Y por supuesto Os haré el house tour De la siguiente casa Vacía Y ya pues Con los vídeos Conforme ya vaya Avanzando la cosa Ya iréis viendo Tengo muchas ganas De contaros Luego esta tarde Cuando de verdad Tenga las llaves En mis manos Y haya firmado El contrato Os comentaré La zona Como en la casa Y esas cosas Pero no quiero Anticiparme No quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!